El cremado se me va tornando un poco más pálido, un poco más claro, entonces puedo empezar a agregar el resto de los ingredientes. Para el caso de las alumnas que utilizan o suelen comprar harina leudante, que es la harina que ya tiene el polvo de hornear, entonces simplemente omiten el polvo de hornear de la receta. Voy a agregar aquí la mitad de la harina con el polvo de hornear y voy a agregar la mitad de la leche y la mitad de los huevos y la vainilla. Agrego la mitad porque no quiero que esta preparación se me corte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo digo se corte no es que se dañe, no, es que agrego a esa materia grasa muy rápido los líquidos y ustedes saben que el agua y la grasa no se quieren, entonces se torna así como grumosa y por eso se...